Hola a todos, les habla Ray. Desde personas que engañaron a sus abuelos para que dieran la información de su tarjeta de crédito a un extraño, hasta celebridades engañadas para que promovieran festivales falsos, aquí están 9 de las estafas más grandes de la historia. Número 9. The Dale. La década de los 70 fue una época extraña, con manifestaciones de derechos civiles, movimientos ambientales, escándalos presidenciales y miedo a una guerra nuclear. La mayoría de la gente solo estaba tratando de pasar los días, pero el consumidor promedio se estaba perdiendo algo, y Liz Carmichael sabía exactamente lo que necesitaban. La crisis del combustible del 74 llevó a los consumidores a necesitar opciones de vehículos más eficientes en energía. Y aquí entra el automóvil bautizado como The Dale, un automóvil de tres ruedas barato, eficiente y elegante. Suena demasiado bueno para ser verdad. Bueno tienes toda la razón, fue todo un engaño gigante. Después de recibir 30 millones de dólares en inversión, cerca de 200 millones en la actualidad, Carmichael planeaba revolucionar la industria de los vehículos. Pocos sabían los inversores que Liz Carmichael tenía un pasado interesante. Nació como Jerry Dean Michael, quien casualmente estaba huyendo de los federales por cargos relacionados con la falsificación. Liz Carmichael era una estafadora probada y verdadera que llamó la atención nacional por su mayor estafa hasta ahora, The Dale. Consiguió involucrar a la 20th Century Motor Car Company y rápidamente comenzó a hacer publicidad. Algunas de las líneas publicitarias lo llamaron el automóvil nuevo más emocionante de este siglo, el primer automóvil de la era espacial, e incluso lo describieron como diseñado y construido como si estuviera listo para ser conducido a la luna. Estas fueron algunas afirmaciones bastante imaginativas para un vehículo igualmente imaginario. Liz Carmichael afirmó que venderían más de 200 mil modelos, pero aquí está la trampa que se ha estado esperando. Solo hicieron un prototipo. El auto de color amarillo neón estaba lleno de piezas de motocicleta sin mecanismo de volante, pedales de gas o motor adecuado. El único motor provenía de una cortadora de césped. El carro futurista, The Dale ni siquiera podía recorrer 48.2 kilómetros por hora, y mucho menos conducir hasta la luna. Era un automóvil vendido como un sueño, pero una vez que se supo la verdad de la pesadilla, se perdieron millones de dólares de inversores, y Liz Carmichael fue enviada a prisión. Número 8. Perros de guerra de la vida real. ¿Sabías que la exitosa película Perros de guerra se basó en una historia real? The Frame Diveroli tenía 19 años cuando era propietario de la empresa de armas A.J. Inc. A la edad de 23 años, David Mordecai Parcus se incorporó a la empresa, y en 2006 había acumulado más de 149 contratos. Un año después, la pareja llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Por 300 millones de dólares, A.J. debía suministrar al ejército afgano millones de AK-47 junto con cohetes y otra artillería pesada. Según el contrato con los Estados Unidos, se suponía que Parcus y Diveroli obtendrían el armamento de Albania, pero en realidad lo obtuvieron de China, lo que fue una violación directa del acuerdo original. Fue especialmente malo porque Estados Unidos prohíbe todas las municiones chinas. Los hombres encubrieron activamente el hecho de que las AK-47 se crearon en China al eliminar las margas chinas en todas las cajas de armas. Después de descubrir la estafa, Estados Unidos no se tomó los actos a la ligera, y acusó a Efraín Diveroli y David Pacuz de fraude. Efraín Diveroli fue enviado a prisión por cuatro años por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, y Pacuz recibió siete meses de arresto domiciliario. Número 7. El Festival. En 2017 se anunció un gran festival en las Bahamas para la élite ultra rica y famosa, con boletos que costaban hasta 100 mil dólares cada uno, y promociones de reconocidas celebridades como Kendall Jenner y Hailey Baldwin. Se suponía que el Fyre Festival sería la fiesta del siglo. A los huéspedes se les prometió alojamiento de lujo con comidas gourmet, interacciones con celebridades y una verdadera escapada a la isla. Más de 5 mil personas compraron boletos, acumulando más de 27 millones de dólares en ventas. Una vez que llegaron para vivir la emocionante experiencia en las Bahamas, los asistentes al festival se sorprendieron por lo que les esperaba. Sándwiches de queso en cajas para llevar, pequeñas carpas con colchones empapados y letrinas, sin la experiencia del lujo que la gente esperaba. Había artistas de alto perfil en el expediente para actuar, pero muchos como Blink 182 se retiraron poco antes debido a lo incompleto que parecía el evento. El hombre detrás de todo esto fue Billy McFarland. Por sus estafas contra los fiesteros fue condenado a 6 años de prisión y tuvo que devolver los 26 millones de dólares. Tanto Hulu como Netflix han publicado documentales sobre la gran estafa del festival. Y es difícil creer que los organizadores pensaran que podrían tener una experiencia de lujo en unos meses cuando debería haber tomado más de un año. Número 6. Estafa con el dinero de la lluvia para el COVID. El 2020 fue un año para los libros de historia. El COVID-19 salió de la nada y sorprendió a todos con la guardia baja, arruinando los planes y obligándonos a quedarnos en casa. Nadie podría haberlo predicho o preparado con éxito. Fue en ese año que los estafadores se aprovecharon del caos y el miedo que rodeaba al virus y robaron más de 4.200 millones de dólares a personas de todo el país. Comparativamente hablando, en el transcurso de 2017 y hasta 2019 se estafó una gran cantidad de millones de dólares a víctimas desprevenidas. La noticia del récord de 2020 se publicó en el informe de delitos de internet del FBI en marzo de este año. Se estima que la cifra de 4.200 millones es solo una estimación aproximada, ya que es muy probable que muchas de las personas que fueron estafadas se sintieran demasiado avergonzadas para admitir lo que sucedió. Los estafadores tenían múltiples métodos para conseguir lo que querían. Muchos creaban perfiles falsos en sitios de redes sociales como Facebook e Instagram. Algunos incluso iban a sitios de citas o aplicaciones para juegos. Usando estos personajes, iniciaban inocentemente una conversación con su marca con un guión preescrito, meticulosamente elaborado para engañar a víctimas crédulas. Después de formar algún tipo de conexión, el estafador inventaba una excusa para explicar por qué necesitaban dinero. Ya sea que se trataba de problemas después de perder su trabajo durante la covidumbre o problemas médicos fraudulentos. Las personas a las que se dirigían se sentían mal por su nuevo amigo, y a menudo enviaban dinero para ayudar. En California, más de 69.000 personas cayeron en estos trucos. Es lamentable que alguien se aproveche de la gente durante un momento tan vulnerable. Es aún más triste que hayan tenido tanto éxito al hacerlo. Solo recuerda que la próxima vez que alguien que no te conoce se comunique contigo en redes sociales, no permitas que te convierta en una víctima. Número 5. Scott Rothstein. Todo el mundo ha oído hablar o al menos ha bromeado sobre esos hombres de negocios mega ricos que vuelan exclusivamente en jets privados a su 16ta casa de vacaciones en una isla privada frente a la costa de Francia. Bueno, Scott Rothstein era uno de esos hombres, y obtuvo su dinero estafando a otros en la élite atinerada. Rothstein era abogado, además de accionista y director ejecutivo del buffet de abogados Rothstein Rosenfeld Adler. En 2009 se descubrió que él, junto con algunos de los otros altos mandos de la empresa, eran culpables de participar en un esquema Ponzi de 1.200 millones de dólares. En caso de que no lo sepas, un esquema Ponzi es un tipo de estafa que engaña a inversores para que inviertan dinero en un proyecto. Pocos saben que su dinero no se destina al proyecto previsto, sino que va a los bolsillos de los inversores anteriores. Si bien los primeros inversores piensan que el dinero proviene del proyecto, en realidad proviene de los nuevos inversores, y el ciclo sigue repitiéndose. Finalmente el FBI se dio cuenta de lo que estaba haciendo Rothstein, y emitieron una orden de registro para las oficinas del buffet de abogados en Florida durante noviembre de 2009. Asustado por los federales, Rothstein huyó a Casablanca con 16 millones de dólares. Hablando de una escapada lujosa, estaba tan abrumado por la culpa o demasiado asustado de lo que la policía podría hacerle que escribió un mensaje de suicidio a sus negocios. Afortunadamente pudieron disuadirlo de la escritura y se hizo justicia. Finalmente, el 9 de junio de 2010, Scott recibió su sentencia de prisión de 50 años. Esto simplemente demuestra que algunas personas mega ricas se ensuciarían las manos por dinero. Número 4. James Paul Lewis Jr. En 2004, un hombre de 57 años de California llamado James Paul Lewis Jr. estafó a inversores por 814 millones de dólares. Haciendo una fachada como asesor de inversiones, James engañaba a sus clientes para que invirtieran en ciertos negocios, mientras que en realidad solo tomaba su dinero en un elaborado esquema Ponzi. Era dueño de una gran firma de inversiones del condado de Orange, que inevitablemente fue clausurada debido a sus delitos. Lewis había estafado a sus clientes de confianza durante más de 20 años en su carrera criminal. No fue hasta el 22 de diciembre de 2004 que el FBI allanó su oficina solo para encontrar 2.3 de los 814 millones que se suponía que tenía a mano para sus clientes, muchos de los cuales eran ancianos y necesitaban el dinero para pagar sus últimos años de vida. El FBI descubrió que Lewis había enviado parte del dinero al exterior y lo había cambiado a moneda extranjera mientras lo usaba para comprar autos de lujo, casas lujosas y más. Por sus crímenes, el juez federal de distrito, Cormac Carney, condenó a Lewis a cumplir la máxima sentencia posible de 30 años y le ordenó devolver 156 millones de dólares. Hasta el día de hoy Lewis cumple su condena de prisión, pero solo se han recuperado 11 de esos 156 millones de dólares. Número 3. Estafa con tarjetas de crédito. Los estafadores llevan años engañando a las personas y saben exactamente cómo conseguir lo que quieren. Desde que se lanzaron las tarjetas de crédito hace décadas, los piratas informáticos y estafadores han encontrado formas de ganar dinero con víctimas inocentes. En conjunto se han robado miles de millones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo la gente puede ser tan crédula y simplemente dar la información de su tarjeta a extraños? Utilizan varios métodos para engañar a los titulares de tarjetas. Muchas veces comienzan con una llamada telefónica. Probablemente hayas recibido una o tal vez mil llamadas preguntando sobre la garantía extendida de tu automóvil, cuánto dinero le debes al gobierno y si tienes una orden de arresto, o tal vez tarifas de seguro reducidas en tu área. Probablemente cuelgues tan pronto como escuches la voz robótica, pero la mayoría de las veces adultos mayores y menos conocedores de la tecnología siguen escuchando. Este tipo de estafas se conocen como esquemas de suplantación de identidad y pueden provocar el robo de dinero de las tarjetas o incluso la apertura de tarjetas de crédito completamente nuevas a nombre del estafador. Esto a menudo te puede llevar por una pendiente resbaladiza de robo de identidad. Es más fácil de lo que piensas convertirte en víctima de una estafa con tarjetas de crédito. Los estafadores utilizan múltiples vías para intentar tomar tu dinero, ya sea a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales y más. Siempre debes tener cuidado con la información de tu tarjeta. Número 2. Tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo son el regalo de navidad y cumpleaños favorito tácito que todos quieren porque después de obtener una puedes comprar lo que quieras con ellas. Y eso lo saben los estafadores y también las quieren. La única diferencia es que quieren que tú pagues por ellas. Si alguna vez has trabajado como minorista en una tienda que vende estas codiciadas tarjetas, entonces probablemente sepas a dónde vamos con esto. En 2020 se reportaron casi 3 millones de dólares robados debido a estafas con tarjetas de regalo. Eso es un promedio de 700 dólares del bolsillo de cada víctima. Este número es probablemente mucho más alto, ya que menos del 10% de los engañados presentaron un informe de incidente. De manera similar a los esquemas de tarjetas de crédito, los perpetradores a menudo llaman a sus víctimas para decirles que serán arrestadas de inmediato a menos que se entregue una cierta cantidad de dinero en una tarjeta de regalo. O que han ganado la lotería pero que deben pagar una cierta cantidad antes de recibir el premio mayor. Luego de pedir los números en el reverso de la tarjeta se escapan sin dejar rastro. Lamentablemente la mayoría de las tarjetas de regalo no se pueden devolver una vez compradas, por lo que casi no hay forma de que las víctimas recuperen su dinero después de darse cuenta de que han sido engañadas. Lamentablemente, los ancianos son los que se engañan con más frecuencia, y más del 76% de ellos son mujeres. Se ha descubierto que las tarjetas de regalo más compradas en estafas incluyen las de Google Play, Target, Amazon, eBay y iTunes. En Canadá una de las principales tarjetas de regalo utilizadas para el robo es una tarjeta de Steam, que se utiliza principalmente para juegos en línea. El problema se ha agravado tanto que los empleados minoristas ahora están capacitados para reconocer los signos de una estafa de tarjetas de regalo, aunque es muy difícil decirle a alguien que ha sido engañado una vez que se ha convencido a sí mismo de lo contrario. Así que la próxima vez que compres una tarjeta de regalo para otra persona, pregúntate si realmente puedes confiar en ella. 1. Reed Slatkin Los primeros años de la década de los 2000 parecían ser una época muy popular para los esquemas Ponzi, uno de los cuales, dirigido por un hombre llamado Reed Slatkin, robó más de 500 millones de dólares a inversores. Afirmó que la única razón por la que cometió los crímenes fue porque estaba bajo amenaza. Slatkin era miembro de la famosa iglesia de la cienciología y dijo que lo amenazaban con engañar a inversores para que la iglesia pudiera beneficiarse, pero la iglesia negó rotundamente tales afirmaciones. Sin embargo, no es ningún secreto que la iglesia fue una parte importante de la vida de Slatkin. Se convirtió a una temprana edad durante un periodo difícil de su vida justo después de la muerte de su padre. Prácticamente al crecer en la iglesia, no sería una sorpresa si sus afirmaciones de acoso por donaciones resultaran ser ciertas. Además, la iglesia nunca fue vista en ninguna falta ya que no hubo evidencia de participación. Como parte de un acuerdo de sentencia, Slatkin ayudó a los investigadores a desmantelar y descubrir las profundidades del plan, pero el juez Morrow dijo que su ayuda fue algo incompleta, ya que a menudo esperaba hasta que se encontraran indicios de evidencia antes de admitir algo, lo que indica que podría haber más cosas que estaba ocultando. Finalmente fue condenado a 14 años de prisión. Una de sus víctimas, John Poitras, dijo que esta sentencia era un insulto a las víctimas, ya que él y muchos de sus amigos perdieron los ahorros de toda su vida en la estafa. Junto con la sentencia de varios años, Slatkin recibió la orden de devolver 240 millones de dólares a sus víctimas. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas estafas te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y como siempre no olvides presionar el botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.